Este programa es fantástico y ganar es delicioso, que chévere llegar hasta la final y ganar el programa pero yo solamente quiero que vean al lado suyo a esta mujer espectacular que salió de un programa y a esta otra mujer que también y que ellas no ganaron el programa entonces para que sepan que se llega bien lejos igual con todo lo que aprendieron Dar gracias a Aitana y a Evaluna que son grandes artistas Y dar muchas gracias a mi padre porque me ha ayudado en esto Muchas gracias